Vamos con la imagen, con la nota del día y les vamos a ir contando qué es lo que ha sucedido. Bueno, finalmente Alejandro Toledo, tras casi una hora de tardanza, se entregó a la justicia para luego ser extraditado a nuestro país. Seguirá, por supuesto, el proceso reglamentario, pero el primer paso ya está dado. Se entregó finalmente hoy. Recuerden que el juez Hickson, el juez americano que ha seguido todo este caso, había dado el mandato de que se entregara hoy a las 9 de la mañana. Llegó una hora tarde, pero llegó finalmente, así que más adelante le vamos a ir dando cuáles son los detalles del proceso que se continuará con la extradición.